Bueno pues, se adelantó la provincia de Las Palmas en la entrega de trofeos es lo que vamos a ver a continuación, pero eso no quita que la provincia de Trelife esté trabajando bien en ello lo recordamos de nuevo Cristina domingo día 4, que no se comprometa a nadie ni bautizos, ni comuniones ni casarse ese día, la gente del motor tiene un compromiso con un crucero. Pues si, será en ese crucero precioso, va a ser una ocasión especial yo creo que vale la pena verlo más que sea por estar allí, ver la gala yo creo que va a darle un toque un poquito más de lujo a esa entrega de trofeos, vamos a ver como queda Será en ese crucero que estará en el muelle de Rivera en Santa Cruz de Tenerife, ahí estará ¿cómo se llama? Cuando el barco está atracado Atracado, sí. Estará atracado, no va a salir tiene que ponerse en contacto con la federación porque si lleva usted un invitado tiene que llevar el carnet de entidad como si fuésemos a pasar un control de un avión o de un crucero los que van a coger trofeos no pagan nada, los acompañantes 25 euros, pero tiene un cóctel gratis, ven el crucero y además tiene un almuerzo, o sea que vale la pena será el domingo día 4 de marzo a las 10 de la mañana hay que estar en el muelle no se puede ir con ropa de chanda, de sport y eso hay que ir con ropita, no hace falta que haya un corbata pero hay que ir bien presentado bien vestido, sí, pues a momento como tú estás ahora, guapísimo bueno, haremos una sesión por ejemplo pues sí, y que vale la pena porque no va a ser entrar y salir están bastante tiempo de las 10 de la mañana hasta por la tarde pues vale la pena, así que la ropa de los domingos, sácalan del armario y ahí estaremos el domingo día 4 los pilotos que van a recoger trofeos no pagan nada, están invitados pero también tienen que llevar la documentación el resto tienen que pagar los 25 euros que cuesta pues a través de la federación de la cuenta de la propia federación y hacerle llegar por correo ese comprobante a la propia federación Tinerfeña que son los trofeos de los campeonatos regionales provinciales e interinsulares hablando de ello nos quedamos en el Gran Canaria Arena donde el pasado fin de semana se entregaban los trofeos de los campeonatos provinciales de Las Palmas ahí nos quedamos Bueno pues sin más dilación ya les voy a pasar la palabra para que les dé la bienvenida el presidente de la Federación Interinsular de Autonomio de Las Palmas José Víctor Rodríguez Suárez lo dicho muy buenas noches y que lo pasen muy bien les dejo con el presidente cerramos una temporada 2017 con nuestro objetivo cumplido gracias al esfuerzo y el trabajo de mis compañeros de la Junta de Gobierno los diferentes escuderías organizaciones y los equipos que han estado unidos para sacar adelante nuestras pruebas así como deportistas amigos, aficionados que han colaborado con nuestra gestión deportiva más de 40 pruebas en nuestra provincia rally de asfalto de tierra subidas a encuestas rally espril circuito de Maspalomas regularidad sport el 4x4 extremo slalom pruebas en Fuerteventura pruebas en Lanzarote lo que me permite decir con la cabeza bien alta que tenemos una federación que cumple con sus proyectos saneada con sus cuentas auditadas de la que todos nos sentimos orgullosos hemos crecido en todos los aspectos pasamos el año pasado de tener aproximadamente una docena de club este año hemos cerrado con 20 club hemos cerrado temporada con el novedoso volante BP FALP una apuesta por nuestros pilotos donde hemos conseguido una gran repercusión y consideración del automovilismo nacional para Canarias todo un éxito con el que todos pilotos sponsor y federación hemos quedado muy satisfechos por si fuera poco también hemos creado nuestro volante en los slalom donde hemos llevado la alusión a esos deportistas menos pudientes del deporte base ya estamos acostumbrados al éxito de anteriores temporadas y el listón cada vez es más difícil de superar hemos tenido una de las mejores ediciones del rally de Canarias Islas Canarias y hemos recuperado con un gran esfuerzo el rally de tierra de Gran Canaria se ha conseguido el campeonato de España de rally de tierra para el rally Islas de los Volcanes de Lanzarote se han reactivado las pruebas del circuito en la ciudad deportiva y en las Canarias por lo que podemos disfrutar de una mejora de las instalaciones para la práctica de nuestro deporte somos conscientes de las dificultades que tienen modalidades del deporte base como es el karting donde seguimos trabajando porque entendemos que en estos niños está el futuro de nuestro deporte pues comenzamos ya con la parte más importante para la que hemos venido todos hoy esta noche al Gran Canaria Arena con la entrega de trofeos de esta gala de campeones y vamos a comenzar rápidamente con la primera parte y para esa primera parte va a comenzar en este atril mi compañero Teodoro Vega Empezamos con la Copa Nissan Fan Motor y pedimos la presencia en este escenario a Alexis Acosta y Borja Santana para la entrega de los mismos Y empezamos con los galardonados En el apartado de pilotos segundo clasificado Lorea Cano Medina En el apartado de copilotos Daniel Hernández González Primer piloto Víctor Valido Castellano Y en el apartado de copiloto Jonay González Quintana Hace la entrega Borja Santana y Alexis Acosta de la escudería Fan Motor Vamos con el tercer clasificado en el apartado de pilotos Miguel Martín Rivero En el apartado de copilotos tercer clasificado José Luis Granados Suárez Segundo clasificado en el apartado de pilotos Manuel Santana Santana y en el apartado de copilotos Pedro Benítez Galván Estamos haciendo entrega de la Copa BMW Power 2017 Rally y llamamos ahora al campeón de la temporada 2017 en el apartado de pilotos Alejandro Falcón Padrón y en el apartado de copilotos Ezequiel Valdivia Y seguimos dentro de la Copa BMW Power 2017 Rally Categoría M primer clasificado Miguel Ángel Quintino Suárez y en el apartado de copilotos Carlos García González Un fuerte aplauso también para Sergio Vega campeón de la Categoría M Montaña de la Copa BMW Power 2017 Dentro del trofeo mejor debutante en el apartado de copilotos tercer clasificado Pedro José Juan Falcón Pérez siguiendo con el apartado de copilotos segundo clasificado Aitami de la Guardia Santos y primer tenemos a Sergio de la Guardia lo tenemos por este lado y primer clasificado Sergio Medina Medina ¿Dónde está Sergio? Al tercer clasificado del trofeo mejor debutante en el apartado de copilotos tercer clasificado Alejandro Martín Afonso segundo clasificado Pablo Medina Figueroa y la primera posición en el apartado de copilotos para Alejandro Falcón Padrón hacen entrega José Martín y Alexis Acosta de Mozán Motor y de la escudería Fan Motor tercer clasificado en el apartado de pilotos de la Challenge Rally Car 2017 Basilio Hernández Marrero en el apartado de copilotos Iván Santana Sosa segundo clasificado en el apartado de pilotos a Corán Navarro Cordero y en el apartado de copilotos Francisco Gutiérrez Ortega y vencedor de la Challenge Rally Car 2017 Erick Guerra Reyes en el apartado de pilotos y Omar Hernández Rivero en la categoría de copilotos un fuerte aplauso para este podio de la Challenge Rally Car 2017 tercer clasificado en el apartado de pilotos Néstor Santana Sánchez y en el apartado de copilotos David Rivero Suárez segundo clasificado en el apartado de pilotos Alejandro Falcón Padrón en el apartado de copilotos Ezequiel Valdivia y los primeros clasificados de la Maxi Challenge Rally Car 2017 en el apartado de pilotos Domingo Joel Ramos Hernández y en el apartado de copilotos Marco Antonio Guerra Pérez un fuerte aplauso para este podio de la Maxi Challenge Rally Car 2017 Bueno pues los primeros galardonados dentro como bien dice la pantalla en este Gran Canaria Arena campeonato de promoción de Slalom 2017 en Gran Canaria sé que no están porque están representándonos bastante lejos y pasando bastante frío pero me gustaría poner un aplauso muy fuerte para los que son terceros clasificados tanto piloto como copiloto Raúl Hernández Hernández y Rogelio Peñate López segundo clasificado como piloto Juan Miguel Romano Santana fuerte el aplauso para él acompañado en este caso por José Laureano Verde García los campeones y con esto cerramos este podio fuerte el aplauso para el piloto Kilian Moreno Falcón y el copiloto Nizamar Moreno Falcón este es el podio del campeonato de promoción de Slalom 2017 en Gran Canaria lo más alto del podio ahí están enhorabuena Juan Miguel Romano José Kilian y Nizamar felicidades pues entonces vamos con el campeonato de Slalom de Gran Canaria 2017 vamos con el primer clasificado tanto piloto como copiloto en la clase 2 fuerte el aplauso para José María Herrera Ojeda y Pedro Juan Ojeda Falcón son los vencedores de la clase 2 piloto y copiloto campeonato de Slalom de Gran Canaria 2017 ahí están lo más alto del podio enhorabuena José María Herrera y Pedro Juan Ojeda también se lo haremos llegar pues vamos con los campeones en este caso 2017 fuerte el aplauso para el tándem formado por Cristian Calderín y Borja Santana que además son vencedores de la clase 5 enhorabuena para nuestros campeones y aprovechando que vamos a hacer la fotografía de los que hoy son ahora mismo el foco de detención de las cámaras ahora hacemos la fotografía de familia si son todos amables podio de los Slalom en tierra tanto del campeonato de promoción como del campeonato de los Slalom en tierra de Gran Canaria campeonato insular están buscando esta zona de entrada la principal de nuestro escenario son Antonio Ceballos y Rubén Jonay González estamos entregando los premios del campeonato 4x4 extremo de la Federación de Autolismo Las Palmas 2017 trofeo que tienen en mano ya están por aquí los campeones Ignacio Hernández y Heray González este es nuestro podio del campeonato 4x4 extremo Federación de Autolismo Las Palmas 2017 la categoría de Interclube los ganadores los ganadores han sido la escudería Fuerbach de Motoresport recoge Lumi Santana hola Lumi ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿bien? me alegro ese es tu sitio representando la escudería Fuerbach de Motoresport qué bonito de aplauso aquí en el Gran Canaria Arena felicidades escudería Fuerbach de Motoresport estamos entregando el campeonato provincial de Rallys de Tierra de Las Palmas 2017 grandes equipos grandes carreras diferentes categorías y clases ahí está José Marrero y José Cabrera el Espino suben al podio miran al frente y reciben el aplauso de todos ustedes sí señor se colocarán ahí a la mano derecha para esperar a que suban padre y hijo qué bonito compartir también con la familia y sobre todo en el interior de un coche las carreras fuerte el aplauso para Daniel y Alexis Santana y nuevamente un fuerte aplauso para los vencedores de la clase 5 tercer clasificado absoluto aplauso para nuestro gran Eduardo González de Regado otro aplauso para Eduardo González por favor subcampeón de la temporada 2017 se llama José Ángel Batista Falcón subimos al podio otro fuerte aplauso para José Ángel Batista Falcón campeona de copiloto primero de clase 7 aplauso para Guasimara Arbelo Delgado otro aplauso para ellos enhorabuena Eduardo José Ángel Guasimara fuerte aplauso para el piloto de Fuerteventura Gustavo Sosa Espinel que hoy se estrena con su nuevo vehículo en esa prueba de la Copa de España de Rally de Tierra en Paracuello del Jarama en Madrid mucha suerte para él fuerte el aplauso para José Javier Frankie Rodríguez impulsor impulsor de sus inicios del mundo de la tierra ha hecho un esfuerzo para estar con nosotros en esta temporada 2017 en el Campeonato Provincial de Rally de Tierra que orgullo tener a otro gran campeón fuerte el aplauso para el primero de la general el campeón en pilotos y primero de la clase 7 Miguel Curbelo Rodríguez también pido un fuerte aplauso para todos los que han practicado han estado de alguna manera representando el Campeonato Provincial de las Palmas de Gran Canaria de Rally de Tierra fuerte el aplauso para ellos pero Juan Carlos Quintana si lo tenemos aquí con nosotros enhorabuena campeón no escucho el aplauso para un campeón de España de Rally de Tierra si señor Juan Carlos Quintana Juan Carlos no te vayas vente por aquí enhorabuena felicidades está ayer ahí está la familia muchísimas felicidades ¿cómo estás? pues nada super agradecido que me hayan tenido este detalle conmigo y super contento con los logros conseguidos vamos con la categoría X30 un campeón se llama Alejandro Delgado Villalba enhorabuena Alejandro categoría X30 campeonato de las Palmas de Karting trofeo Cabildo Gran Canaria su trofeo al podio y el aplauso de todos ustedes sí señor clasificados en la categoría Caseta 2 Silver el tercer clasificado se llama Diego Pérez González subcampeón de la categoría Caseta 2 Silver Moisés Reverón Mora y el campeón de la Caseta 2 Silver fuerte el aplauso para Jonathan Reyes Lorenzo usando los dedos para que esté con una representación para recogerlo Jonathan Reyes Lorenzo se va a llevar se va a llevar la Caseta 2 Silver fuerte el aplauso para el campeón de Caseta 2 Santiago Pérez González sube lo más alto celebra ese podio en Caseta 2 gracias por ser parte de las ruedas chicas Santiago Pérez González es el tercer clasificado en la categoría de Fórmula Libre se va a subir el podio un aplauso sí señor para Carlos Daniel Valencia Jorge Santi Concepción Serrano llegado desde la isla de La Palma Santi Juno ya está por aquí Santi gracias por lo que hace felicidades enhorabuena es el campeón de Fórmula Libre mira ahora cuando subo al podio mira al frente mira a los padres contentos orgullosos enhorabuena Santiago Concepción Serrano se entrega de ese trofeo el campeón Simón Medina arriba al podio fotografía preciosa esta recuerden trofeo Cabildo de Gran Canaria nuestra base tercer clasificado en el campeonato Las Palmas de Carti fuerte aplauso para Daiven como a guiar trofeo y el aplauso para él sí señor tercer clasificado en cadete subcampeona fuerte el aplauso para Lumarina Santana Ramos Lummi que estaba mirando ahí la fotografía en nuestra pantalla el Gran Canaria arena es subcampeona cadete enhorabuena y el campeón está ya preparado para subir al podio Geray Rodríguez Torres el más rápido cruzando la pasarela ha sido Geray tomamos nota enhorabuena Geray gracias por estar también en el campeonato de Las Palmas de Carti trofeo Cabildo de Gran Canaria y gracias a las familias por el gran trabajo que hacen sí señor porque es el Alevín el campeón Alevín fuerte el aplauso para Diego Concepción Serrano Junior Junior Camina igual que el padre clavadito trofeo Cabildo de Gran Canaria campeonato insular de Carti vamos con la categoría Super Sport solo un clasificado le vamos a entregar ese trofeo a Sergio Castro Jiménez el segundo clasificado subcampeón en la categoría Super Sport Manuela Costa Andino está por aquí ya y el campeón de la categoría Super Sport se llama Reinaldo Fernández Fernández ahí está el campeón mirando al frente y el aplauso a todos ustedes felicidades Don Manuela Costa Guerrero Don Manuela Costa Andino y Reinaldo Fernández Fernández vamos con la categoría Extreme tercer clasificado Gregorio Fontanilla Olmedo mira al frente gástalo ahora echa el trofeo discúlpame discúlpame y ahora vamos con el pódium absoluto de esta vas a tener que bajarte perdóname Carlos digo César vamos con el pódium absoluto en el tercero de la general segundo Super Sport 2 aplauso para Carmelo García Hernández Carmelo García Hernández tercer clasificado presidente de la Federación Canales entrega ese trofeo saludo por parte de Miguel Ángel Domínguez a la tercera plaza de la general primero Super Sport 2 aplauso para Juan Jorge Hernández en el absoluto abrazo a los dos y además es campeón Super Sport 2 otro aplauso muy fuerte para él sí señor y campeón absoluto y primero dentro de la categoría extrema aplauso para Jorge Ramos Pérez recuerden es campeón extrema es campeón de la general fotografía este precioso pódium sí señor muchas gracias en primer lugar quiero darles muchas gracias por hacerme el honor de invitarme a participar de una noche tan especial y muchas gracias especialmente por hacerme el honor de permitirme presentar el acto de premiación de los campeonatos en los que han sido protagonistas los vehículos históricos nuestro aplauso para el club deportivo Faroga trofeo 50 provincial de regularidad en montaña para vehículos históricos 2017 en el apartado de copilotos la tercera posición fue para Celeste Díaz Gómez la segunda plaza fue para Calixto Luis Miranda Martín y la primera posición en este apartado para Alejandro Montes de Ocar en Sibia ahora es el turno para los pilotos la tercera posición es para Pablo Díaz Betancor la segunda plaza fue para Domingo Alvarado Santana Domingo Alvarado Santana recogiendo su trofeo como segundo clasificado en el apartado de pilotos y el campeón en este apartado fue Carlos Luis Miranda Melian turno ahora para la copa provincial de regularidad en montaña para vehículos históricos 2017 arrancamos con los copilotos tercer clasificado Geray Hernández Rivero segunda clasificada Tania García Pérez Tania García Pérez subcampeona de la copa provincial de regularidad en montaña en el apartado de copilotos y el campeón en este apartado es Daniel Hernández González es el turno para los pilotos en la tercera posición un veterano con muchos triunfos a sus espaldas que sigue vivito y coleando Hilario Gómez del Rosario tercer clasificado una de las leyendas vivas de nuestro automovilismo que afortunadamente se resiste a retirarse en segunda posición Roberto García Reyes y por fin el campeón en este apartado primer clasificado José Manuel Hernández Rodríguez el turno ahora es para el campeonato provincial de regularidad en montaña para vehículos históricos en el apartado de copilotos la tercera posición es para Joel Reyes Herrera a donde se acerca ahora Leonardo Pereira García segundo clasificado y por último honores para el campeón en el apartado de copilotos que es David Betancur García con el apartado de pilotos en esta categoría tercer clasificado José Antonio Viera Alonso y ubicándose en el podio segundo clasificado Alexis Manzano Medina y por fin el turno del campeón que en el año en la temporada 2017 fue Manuel Hernández Padrón es la entrega de los trofeos del apartado de montaña hacemos la foto conjunta de todos los premiados vamos vamos con el trofeo 50 provincial de rally de regularidad para vehículos históricos nuestro aplauso para él y mis disculpas la segunda posición para Leonardo Pereira y ahora sí turno para el campeón de copilotos Juan Pablo y Arena Ramírez del trofeo 50 provincial de rally de regularidad ahí los tienen son los dos mejores copilotos del trofeo 50 provincial de rallies Pedro Alvarado Rodríguez que nos acompaña y que se aproxima hasta el escenario y vamos con el campeón en el apartado de pilotos Carlos Luis Miranda Melian que deja constancia de este momento Ángel Víctor Martín Ricardo Lorenzo ganadores de la Copa Provincial de rallies ahí están recibiendo el trofeo que les distingue por su logro en el apartado de copilotos la tercera plaza fue para Sergio Monzón Santana segunda plaza subcampeón Carlos Rodríguez Bolaños y campeón en el apartado de copilotos David Betancor García representantes de los copilotos en este acto segundo clasificado subcampeón Ayose Castellano Castellano provincial de rallies de regularidad para vehículos históricos 2017 Manuel Hernández Padrón están los mejores pilotos del campeonato provincial de regularidad de vehículos históricos salió Fabricio Tabatón el rally internacional el corte inglés en su decimosegunda edición acaba de iniciarse vamos al helicóptero vamos al helicóptero de la caja insular de ahorros de canarias desde el aire lo vamos a seguir observando arrancamos con el apartado de trofeo BP de promoción de montaña 2017 el tercer clasificado aplauso para Cristian Batista Santana Daniel Cortés Cardona felicidades Daniel Cortés Cardona enhorabuena el campeón 2017 en este caso del trofeo BP de promoción de montaña 2017 se llama Iván Cabrera Ravelo nos colocamos para la fotografía podium trofeo BP de promoción montaña 2017 y celébralo con todos tus pilotos que están adscritos al Club Deportivo Fanmotor enhorabuena felicidades primero de grupo H y además primero de la categoría 2 aplauso para Tato Suárez Peñate categoría 5 tiene nombre propio Cristo Guedes Santana aprovecha ya el pasillo también Cristo Guedes Santana que es campeón de la categoría 5 en el campeonato provincial de montaña de las palmas 2017 vamos con la categoría de barquetas tres clasificados el tercero en este campeonato provincial de montaña de las palmas 2017 aplauso para René Santana Zurita saludo del presidente a cargo de Cruz Roja también de BP sube al podio un fuerte aplauso para René Santana enhorabuena subcampeón del campeonato provincial de montaña de las palmas 2017 aplauso para Jonathan Morales izquierdo fuerte el aplauso para el amigo Richie José Ricardo Rodríguez Martín vuelo más alto miramos al frente sacamos esa fotografía el aplauso sí señor para René para Jonathan Morales y José Ricardo Rodríguez Martín a Iván Cabrera Ravelo no he visto tampoco a Luis Monzón que es el campeón un aplauso muy fuerte para Luis Monzón Artiles enhorabuena felicidades está su hermano Pepe por aquí mira cómo se ve el mundo de ahí arriba mira al frente ahora y el aplauso sí señor para ellos este es el podio Luis Monzón Miguel Ángel Cabral Iván Cabrera todos los deportistas que han practicado montaña en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria enhorabuena sí fuerte el aplauso para Guayas en Ortega y Daniel Quintana González habíamos comentado lo del obsequio efectivamente trofeo y regalo Guayasen Daniel enhorabuena aplauso ahora para Alejandro Martín Afonso y Jacob Paez Gojeda para completar este precioso podio los campeones Alejandro Falcón Padrón y Ezequiel Valdivia Marín pero la compa se como los campeones tienen también como premio añadido por invitación de BP su participación con los gastos pagados inscripción hotel y transporte en el rally Villa de Adéje en Tenerife campeonato de España España otro regalazo entre la Federación de Las Palmas bueno pues nos metemos de lleno en el campeonato bebé de Rally de Las Palmas 2017 entramos en la recta final dice así el guión ha sido el vencedor en la categoría de Inter Club fuerte el aplauso para la escudería Toyota Enma Enrique el centro y la ovación del público que está presente esta recta final de esta gala gracias Enrique felicidades primero de Grupo T piloto Andrés Hernández Medina copiloto Pedro José Juan Falcón Pérez Andrés Hernández Pedro José Juan Falcón Pérez son nuestros campeones el Grupo T trofeo Vicente y regalo que lujo vamos para allá con el Grupo H el Grupo H Germán Aridane Rodríguez piloto su copiloto José Romén Díaz Reyes campeones de Grupo H efectivamente fuerte el aplauso para los campeones de Grupo H Germán Aridane Rodríguez José Romén Díaz campeonato VP de Rally de Las Palmas 2017 Nelson Climén Mendoza acompañado por Agustín Vega Ramos vemos a Tino por ahí copiloto creo que Nelson no lo vemos no vino no vino Nelson pues nada su copiloto si que está se fue suba al podio tiene su trofeo tiene su regalo sonrisa amigo amigo muchas felicidades enhorabuena Tino enhorabuena también para Nelson Climén donde se encuentre y nos vamos y nos vamos con la categoría 2 campeón en piloto David Sánchez Carrido copiloto José Ángel Batista Falcón enhorabuena el aplauso los que estamos aquí si señora en este Gran Canaria Arena gracias al grupo Cabrera Medina a Orbecame por hacer tanto por nuestro automobilismo no escucho el aplauso venga un poquitito más de aplauso venga que son los que nos echan una mano muy importante para celebrar nuestras pruebas además también con esa Copa Open que organizan este Orbecame bueno pues tenemos el gerente director del Instituto Isolar de Deporte Alfredo González una magnífica gala entiendo que me han dicho solo dos palabras pero hoy quiero decir tres o cuatro es la enhorabuena a los cuatro conductores de la gala ha sido especialmente bonita Ruperto Ramos Jiménez amigo Piti es tercer clasificado absoluto en copiloto de nuestro campeonato 2017 segundo clasificado de copiloto y primero de la categoría uno Marco Guerra Pérez los copilotos que es a lo que ese libro de Dragos en la sombra que se va a presentar dentro de muy poquito de la categoría 3 y además campeón absoluto de copilotos él es Francisco Gutiérrez Ortega al campeón de copiloto Francisco Gutiérrez que por otro lado con su piloto uy estuvieron ahí a puntito a puntito fantástico podio Ruperto Ramos Marco Antonio Guerra Francisco Gutiérrez Ortega el podio de los pilotos tercer clasificado del campeonato BP de Rally de Las Palmas 2017 Iván Armas Hernández gracias también a los que han traído sus coches uno de ellos el de Iván Armas a este gran Canaria Arena fue guapo también don Iván primero no es es tercero enhorabuena Iván felicidades subcampeón y ganador de la categoría tres aplauso para Corán Navarro Cordero ahí tenemos a Corán Navarro la saga Navarro con su padre Lucianos a Corán ahí subcampeón el campeonato BP de Rally de Las Palmas 2017 vamos a decirlo entre los dos Domingo Joel Ramo Hernández Lumi ya está preparada para subir Lumi sube para arriba algún otro galardonado queda algún otro en nombre de la Federación de Autorismo de Las Palmas muchísimas gracias el último aplauso para todos ustedes buenas noches bueno espero que este programa haya sido del agrado de todos ustedes como ven estamos preparados para irnos de carnaval me imagino que ustedes también gracias de aquí al amigo Fermín Mesa que hoy nos hemos reunido aquí nuestro equipo para este martes de carnaval pues también estar con ustedes y llevarles este programa súper especial comenzamos ya a trabajar de la próxima semana desde aquí de San José donde hemos estado comenzamos a trabajar la próxima semana tenemos previsto que estén con nosotros 10, 12, 15 participantes de la Copa 1600 volvemos otra vez a ese tipo de tertulia la próxima semana Cristina donde nos vamos a echar un baile hoy pues no sé a ver a dónde buscamos hay que echarse un baile y iremos el sombrero ya lo tenemos puesto espero que les haya gustado el programa en la noche de hoy recuerden que los whatsapp hoy no el sistema no estaba operativo hoy será la próxima semana donde regalaremos sortearemos perdón ese garaje y la gorra de bueno el garaje es de Manoli efectivamente bueno pues que disfruten del carnaval igualmente nos veremos por las calles como se suele decir claro que sí seguro que sí bueno pues disfruten ustedes también de este carnaval desde San José en el norte de la isla de Tenerife feliz carnaval para todos y les esperamos la próxima semana ¿cómo bailamos esto? esto no se baila así esto no es la batería eso no es la batería eso no es la batería eso no es la batería carnaval es la batería te 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 carnaval te 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 He Gracias por ver el video.